Muy buenos besos a todos mis compañeros de hoy, qué bonito, ya empezó lo bueno, ya empezó lo más mejor, esto es cuéntamelo ya. Es una fecha muy especial, donde se conmemora el Día Internacional. ¡Bien! No merecemos ninguna. Y bueno, vamos a comenzar con la información y vámonos precisamente con una mujer que le... Oiga, y el boricua Luis Fonsi es otro pues que aprovechó este día para hablar. Oiga, después de que Anita desató la locura en TikTok por su challenge al bailar, su tema... No, 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 muchachas, ahorita les digo conmigo después. Ahorita le falta el de riero. No, pues lo que te digo, si uno tiene eso, ¿cómo lo va a hacer? No puedo. Después, bien divertido, bien divertido, vas a parecer igual. Pero mantiene riega, lo creo yo. Y es corta, como ahí, como no sé qué, como salamandra, pero hablando de mujeres guapas, la rey. Y al fin, hasta la noche. La verdad es que la programación de los sábados cada vez me gusta. Para no salir de casa. El especial de Chente del Último Rey. No, hombre, no, estoy feliz. Oigan, y por cierto, estamos viviendo pues una encuesta. Como nosotros de ver qué quieras. Oigan, vamos a cerrar este cuarteto con John Top. Bueno, pero sí estamos viendo un cambio. Sí, sí. O sea, seamos positivos, estamos viendo un cambio. Por nosotras. Exacto. Efectivamente. Y bueno, ya estábamos hablando de una mujer. Ahora cuéntanos tantito, porque sabemos del randomizer y el clonador. Cuéntanos cómo es eso. Es el aparato randomizer que... Gracias por visitar. Gracias. Cuéntamelo ya. Y ya saben, te veremos todos los domingos en tu cara, me suena. A partir del próximo domingo 27 de marzo en punto de las 9 de la noche por las estrellas. Gracias. De verdad creo que es la independencia más difícil de conquistar en estos tiempos, pero si la tienes, o sea, si no dependes económicamente de nadie, por lo menos puedes tomar decisiones pensando en ti y no en, pero me va a quitar, pero ya no me va a dar, pero no, creo que no es lo correcto y no somos lo que piensa la gente que somos. Y que también no podemos pretender de que pronto echarle la responsabilidad a los demás de que nosotras seamos felices, no es responsabilidad ni de los hijos, ni del esposo, ni del trabajo, es mi responsabilidad yo ser feliz y buscar mi propia felicidad y de esa manera al amarse uno mismo, pues puedes hacer feliz a la gente que te rodea, ser una excelente mamá, una esposa maravillosa, pero tenemos que buscar obviamente nuestra propia felicidad, yo creo que esa es autoestima. Así es, la felicidad en base... Eso no significa que la vida se me esté acabando o aceptar que tengo un error, que no soy perfecta, porque a veces somos muy duras con nosotras mismas y no podemos ser así, tenemos obviamente que decir, sí, esto soy yo y me amo tal y como soy, o no. Es que en realidad la cultura es la que nos han venido desde la revolución femenina, nos han venido bombardeando de situaciones en donde todo tiene que ser perfecto, todo tiene que no tener un solo error y nos las hemos creído. Gracias. Gracias. Qué buena conversación. Oiga, este día no se trata de felicitar a las mujeres, se trata de ayudarnos entre nosotras, por eso Bárbara Barquín nos cuenta esto que es básico para nosotras, cómo manejar las finanzas femeninas. Sí, lo que decías. Tres. Nuestra embajadora de Cardia, Sofía Escobosa. Ahí vamos a estar presentes. Oigan y por cierto, en este día hay distintas cantantes que redactaron, que cantaron canciones precisamente para darles esa fuerza, para empoderarnos. Estas son algunas de las canciones para el Día de la Mujer. Yo estoy libre de respect, un poquito de respeto. Oye, pero también, bueno, si nos vamos a la lista y escuchar las canciones, hay muchas más. A mí, una mujer que siento que escribe mucho para nosotras es Kani García, que es puertorriqueña y que de verdad escribe muy lindo y tiene ahorita una canción que precisamente habla de ti y de que te sientas guapa, de que estás en tu mejor etapa.